Gravemente herido permanece en la unidad de cuidados intensivos de la clínica alta complejidad de Valladupar, Wilson López González, tras recibir varios impactos de arma de fuego durante un atentado ocurrido la noche del domingo en el barrio La Esperanza Oriente, ubicado en la marca en derecha del río Guatapurí. Mientras la ciudadanía estaba atenta a los resultados de las elecciones que este domingo se celebraron en el país, una ráfaga de disparos alertó a los habitantes de la Manzana 5 Casa 4 del barrio Esperanza Oriente, donde se encontraba López González vendiendo chatarra. Según versiones de la comunidad, la víctima se encontraba sentado cuando llega un sujeto delgado de estatura baja con vestimenta color negra, que según habitantes de la zona lo apodan el indio, quien sin mediar palabras sacó un arma de fuego ocasionándole varios impactos a López González para luego huir sin dejar rastros. En la escena del hecho quedó un charco de sangre de López González y el arma de fuego que utilizó el agresor. El hombre herido fue auxiliado por la comunidad en una motocicleta hasta la clínica médicos y posteriormente remitido a la alta complejidad por la gravedad de la herida y donde permanece en estado crítico. Respecto al indio, se conoció que este fue identificado como Alex Wilmer Barbosa González, de nacionalidad venezolana, quien huyó hacia la zona inmontada del río Sinca hasta ahora se conozca su paradero.